En este fin velado, en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Sender eso y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este fin da una imagen inquisita Esos chicos son como bombas penitas El peor camino Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró La imagen te desfiguró ¡Gracias! 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 ¡Gracias!